Después de los años de pandemia, cientos de mujeres volvieron a danzar en honor a la Virgen de Candelaria en las calles, casas, ermitas y templos del municipio de San Fernando, Chiapas. Esta danza es en honor a la Virgen de la Candelaria, a la Virgen de la Luz y se dividen dos grupos, las muchachas y las viejitas. Nosotros somos el grupo de las viejitas. ¿Por qué? Porque el grupo de las viejitas se identifica por cargar una muñeca. Que eso alisa de que ya somos señoras. Solo las danzamos las mujeres y esto viene de hace muchísimos años atrás. Lo comentó una señora que tenemos entendido trajo la Virgen de España. Eran muy pocas mujeres, con el paso del tiempo pues muchas se fueron uniendo. Es así que desde las primeras horas del día, estas mujeres y niñas empezaron a danzar en los distintos templos, ermitas y casas del municipio de San Fernando, en donde existen dos grupos de danzantes, el de las muchachas y el de las viejitas. Comenzamos a las nueve, nueve y media aproximadamente, danzamos en la ermita de Candelaria y posteriormente nos fuimos a la parroquia de San Fernando. Anteriormente se iba a mediodía porque las anteriores punteras nos regalaban un pozolito, pero pues la tradición siempre ha sido que de nuestra ermita de Candelaria visitemos nuestra parroquia para posteriormente comenzar a visitar todo el pueblo. Algo que caracteriza a esta danza es la indumentaria que se emplea para ejecutarla, la cual asegura a las danzantes que se ha ido cambiando algunos elementos y materiales de los mismos con el paso de los años. La camisa de tira contada, pero en su caso, pues algunas no tienen, se pide prestado. Es una camisa muestra de flores, pero debería de ser la de tira contada, que es elaborado por artesanas de acá mismo. Igual que la vestimenta se fue mejorando, por ejemplo, el charro eran sombreritos o simple y sencillamente eran los listones en el cabello. Y las naguillas también se fueron actualizando, llamarlo así, porque eran las típicas falditas de florecita. Invitan a visitar el municipio de San Fernando, el cual se encuentra de fiesta durante tres días en honor a la Virgen de Candelaria, una de las festividades más grandes del pueblo. Estamos en días 1, 2 y 3. El día 1 visitamos en algunas ciudades donde nos han invitado, donde tienen imágenes también, que nos celebran. El día 2 visitamos más a Priostía. Y el día 3, igual en algunas otras casas que nos han invitado. Invitarlos, invitarlos porque son tres días de fiesta y es muy alegre, la pasas súper bien, conoces mucha gente, la disfrutas. La gente de acá es muy cálida, porque no se han dado cuenta. Y bueno, es una de las fiestas más grandes que tiene San Fernando. Para alerta Chiapas, Erich Andomí.